Sobre las 16 horas de este miércoles 4 de julio se abrían las puertas de la Catedral de Malabo para la Misa de Acción de Gracias por motivo del 32 aniversario del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Además de la presencia de los vicepresidentes Ángel Serafín Seriche Dugan Malabo y Evangelina Filomena Oyebule, también se ha destacado la Oficina Nacional que encabezaba su secretario general Jerónimo Osao Saekoro, acompañado de su adjunta Jesús Obonengoronchama, así como otros dirigentes y miembros de diferentes estructuras de esta formación política en plaza, desde la Junta Ejecutiva, el Consejo Nacional, comisiones de seguimiento, organizaciones, así como militancia en general del PDGE. Todos concentrados y atentos al evangelio del padre Fortunato Nzue, para darle gracias a Dios Todopoderoso por hacer prevalecer la idea del fundador del PDGE, Obiangueman Basogo. Un partido que conduce las riendas del gobierno ecuatorguineano y su vasto programa de desarrollo, resplandeciendo el camino hacia un futuro mejor para todos los ecuatorguineanos. Otros momentos importantes han marcado esta misa de Acción de Gracias, como la ofrenda. Además del apartado eucarístico del Cuerpo de Cristo Sacramentado. Muestra el recordatorio de la muerte de Cristo, su descenso y sacrificio agradable hacia Dios por nuestros pecados, convirtiéndose así en víctima viva de alabanza. El padre Fortunato Nzue, además de agradecer a todos por pensar en la celebración de una Acción de Gracias por el 32 aniversario del PDGE, también ha destacado en su homilía, desde las referencias del Evangelio según San Mateo, que todos se abran los corazones a Dios, de manera absoluta y en todas las circunstancias y características, como en la política, en el hogar, entre otros aspectos, dando así el máximo valor a Dios, a fin de que sea quien conduzca con toda sabiduría nuestros caminos y los llene de prosperidad y esperanzas positivas. Gracias.